Levante las manos arriba, arriba, donde sea el grupo más alegre, una boya fuerte Para usted se viene, Generación Comercial de Vivo, suena para ti, dice Suena, 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 suena Sabadeu, 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 sabadeu Resciuta ¡Ey! ¡Dale, dale! ¡Poco! ¡Sampato! ¡Escúchalo! ¿Por qué tú lo pedías? ¿Por qué tú lo declamabas? ¡Aquí está! ¡Generación como el enemigo! ¡Y no lo que le hagan llamar a mí! ¡Múdase! 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 ¡Sí, sale! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Así! ¡Sale! ¡Digando el brazo! ¡Digando el brazo! ¡Ahí! ¡Oh! ¡Poco para ti! ¡Porque se te piensa! ¡Porque sale lo que le vas a ver! ¡Zapateo, zapateo, zapateo, zapateo! ¡Zapateo, zapateo, zapateo! ¡Ey! ¡Buenas tardes, zapateo! ¡Así comenzamos el día de hoy! ¡Porque somos! ¡Somos! ¡Generación! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Es un placer como les de ustedes a ver! ¡Generación! 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 ¡Bolilla! ¡Ven a bailar! ¡Ven y pasará! ¡Ari! 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 ¡Cuatro corazones! ¡Un solo sentimiento! ¡Y uno dice! ¡Y uno dice! ¡Ari! ¡Boita mejor! ¡Amrie! ¡Te puedes tirar! ¡Te puedes bailar! ¡Adiós amor! ¡Que seas feliz! ¡Belior arrived y sufrir! ¡Adiós amor! ¡Que seas feliz! ¡Y dos hermanos litros! ¡Sólnderlo, sertando! ¡Eh! ¡Eh! ¡Sólnderlo, sertando! ¡Eh! 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 ¡Sólnderlo, sertando! ¡Eh! ¡Eh! ¡Escúcha la mujer! Te puedes ir, te puedes marchar Te puedes ir con ella, ya no te quiero ¿Con qué? Y ahora, ¿qué me dice? ¿Qué me dice? Al fin de tu me amas más, pero todo era mentira Te di mi amor y mucho más, dime qué más querías de ti Te puedes ir, te puedes marchar, adiós amor que se hace ir Te lloraré, te sufriré, adiós amor que se hace ir ¡Cuál es la mano salida! ¡Qué! ¡Qué! ¡La mano salida! ¡Qué! ¡Qué! ¡La mano salida! ¡Qué! ¡Qué! Escúchalo, yo ya baila, mi rico salta ¡Ahí! 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 ¡Viramos, mis señores! ¡Estamos en vivo! ¡Viramos, mis señores! ¡Yo me avisé! ¡Yo me avisé! Me cansé de romper, ya me cansé de suplicarte Me cansé de romper, ya me cansé de romper, ya me cansé de romperé Si te puedes soñar, nadie es tan fuerte que te haces Cuando la reina se murió, nadie es tan fuerte que te haces Cuando la reina se murió, nadie es tan fuerte que te haces Cuando la reina se murió, nadie es tan fuerte que te haces Cuando la reina se murió, nadie es tan fuerte que te haces Cuando la reina se murió, nadie es tan fuerte que te haces Cuando la reina se murió, nadie es tan fuerte que te haces Cuando la reina se murió, nadie es tan fuerte que te haces Cuando la reina se murió, nadie es tan fuerte que te haces Cuando la reina se murió, nadie es tan fuerte que te haces Ya llegó nuestra chiquita más hermosa Cuando la reina se murió, nadie es tan fuerte que te haces Cuando la reina se murió, nadie es tan fuerte que te haces Cuando la reina se murió, nadie es tan fuerte que te haces Cuando la reina se murió, nadie es tan fuerte que te haces Cuando la reina se murió, nadie es tan fuerte que te haces Cuando la reina se murió, nadie es tan fuerte que te haces Cuando la reina se murió, nadie es tan fuerte que te haces Cuando la reina se murió, nadie es tan fuerte que te haces Cuando la reina se murió, nadie es tan fuerte que te haces Cuando la reina se murió, nadie es tan fuerte yo, 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 yo' ¡Dime, Sofía! ¡Dime, Sofía! ¡Sisaray! ¿Dónde está la mujer más hermosa? ¡Sisaray! ¿Dónde está la mujer más hermosa? ¡Las todas las hermosas! ¡Viva Provisión! ¡Dentamos el vino en el grupo! ¡A ver! ¿Dónde está Dudo Más Hermoso? ¡Ay, la tocación! ¡Lapá las abiertas! Sube las manos arriba, y vete las manos arriba Sube las manos arriba, y vete las manos arriba Esa vuelta, vueltecida, esa vuelta, vueltecida Esa vuelta, vueltecida ¿Qué es la hermosa? ¿Qué quieres hacer? 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 ¿Dónde están los hombres, recachadores? Sube las manos arriba Levanten las manos arriba Sube las manos arriba Levanten los chingos Esa vuelta, vueltecida Esa vuelta, vueltecida Esa vuelta, vueltecida Esa vuelta, vueltecida Esa vuelta, vuelte fidelity Esa vuelta, vueltecida 3, 2, 3, 2, 1, no hay más, no hay más, así es de vida, no la tienes, no la tienes, no la tienes. Sube las manos arriba, levanten las manos arriba, sube las manos arriba, levanten las manos. Esa vuelta, vueltecita, esa vuelta, vueltecita, esa vuelta, vueltecita, vueltecita. Se cansaron, entonces a bailar. Esa va, esa va, esa va, esa va. Qué bonito se va que este río, esa va, señores. Así se baila, así se goza, así se baila, así se goza, así, 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 así. No lo sé, noó son más. Quisiera saber quién estamos. Quisiera saber dónde te estabas, quisiera saber cómo estabas. Quisiera saber quién estamos, quiero, quiero, quiero. Quiero resolver mi amor, pero no puedo, porque no estoy. Quiero hacerte mi vida, pero no puedo y porque no estoy. A veces quisieras saber cómo estás, quisieras saber si eres feliz No quiero verte lloras, como no sé No quiero verte llorando, todo mal te hace que nada No quiero verte sufriendo, solo quiero verte salir No quiero verte sufriendo, solo quiero verte ser feliz ¡Guárvase! ¡Así! 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 ¡Así como los pasantes! ¡Rengan los pasantes! ¡Así como había tan grande! ¡Alzale! ¡Alzale la mano! ¡La mano se arriba! ¡Alzale la mano! ¡La mano se arriba! ¡Alzale la mano! ¡Alzale la mano! ¡Ahhh! ¡Eso! ¡Uh! ¡Las heridas! ¡Una bandecita, bandecita! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ahí! 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 ¡ Si tú quieres lo que hice por tu amor En mi mente, en mi alma estás tú Si tú quieres lo que quiero abrazarte Yo te quiero abrazarte, mi amor Te amo, mi amor, te amo Te amo con todo mi corazón Yo no sé qué harías sin tu amor Yo me moriría, mi amor, mi amor Y ahora a todos a bailar Te amo, mi amor, estoy enamorada de ti Todos enamorados Así como yo Así como tú Así como los pasantes Que vivan los pasantes Que vivan los pasantes Eso Eso Y lo cantamos con la piscina Si tú quieres lo que hice por tu amor En mi mente, en mi alma estás tú Si tú quieres lo que quiero abrazarte Yo te quiero abrazarte, mi amor Te amo, mi amor, te amo Como dice Te amo con todo mi corazón Escúchalo Yo no sé qué harías sin tu amor Yo me moriría por tu amor Eso Estrella se llama Estrella se llama Arriba la mano Arriba la mani Arriba la mani Levana los ojos sin salto Te amo, mi amor Yo te amo Como dice Te amo con todo mi corazón Como dice Como dice Yo no sé qué harías sin tu amor Yo me moriría con tu amor ¡Eso! ¡Vuelvanse! ¡Así, así, así! ¡Ese zapateo! ¡Ese zapateo! ¡Ese zapateo! ¡Va y la cara con ganas! ¡Maxi! ¡Esa hueltecina! ¡Esa hueltecina! ¡Esa hueltecina! ¡Esa hueltecina! ¡Esa hueltecina! ¡Epa! ¡Eso! 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 ¡Y ahora! ¡Eso sí! ¡Y ahora! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a gozar! ¡Con el pasito! ¡Ah! 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 ¿Dónde está la gente más alegre? Levanten las manos arriba. La gente más alegre. ¿Dónde está la gente que está tomando una rica cervecita? Los que dicen salud con los señores pasantes. Bienvenidos, señores pasantes. Qué bonito estamos bailando el día de hoy y gozando. Se viene la siguiente canción para ustedes. Esta canción es una primicia. Lo nuevecito para ustedes. Porque esta canción se llama... Debúl a ser, debúl a ser, debúl a ser, ven y amor. Debúl a ser, debúl a ser, debúl a ser, ven y amor. Primicia 2022 suena. Para ti, cuatro corazones, un solo sentimiento, pegando huellas a la barrita del Rosario ¡Esto no lo ha recibido! ¡Lo hubo! ¡Lo reciente! ¡Para ti allá está! ¡Porque esto es una ¡Rivicia! ¡Totel! ¡Ya ahora! ¡Adi! ¡Sabes! Sé que es difícil olvidar este dolor y las despedidas soltando las razas se defiende el corazón que este amor ya se acabó ¡Vino! ¡La palma se arriba! ¡Los brazos arriba! ¡La palma se arriba! ¡Vino! ¡Vino! ¡Ja, sa, sa! ¡Sapa el hino! ¡Ja, sa, sa! ¡Sapa el hino! ¡Sapa el hino! ¡Sapa el hino! Mis ánimos de otra vez, ¿acaso te muerdo lo que doy en mi alma? Si quieres irte, lárgate, déjate de otra vez, a mi vida no vuelvas nunca más Si quieres irte, lárgate, déjate de otra vez, a mi vida no vuelvas nunca más Si quieres irte de mi vida, si quieres irte con ella, lárgate, déjate de otra vez, a mi vida no vuelvas nunca más La palma saldría, los brazos saldrían, la palma saldrían Si quieres irte, lárgate, déjate de otra vez, a mi vida no vuelvas nunca más Si quieres irte, lárgate, déjate de otra vez, a mi vida no vuelvas nunca más Si quieres irte, lárgate, déjate de otra vez, a mi vida no vuelvas nunca más Si quieres irte, lárgate, déjate de otra vez, a mi vida no vuelvas nunca más Si quieres irte, lárgate, déjate de otra vez, a mi vida no vuelvas nunca más Si quieres irte, lárgate, déjate de otra vez, a mi vida no vuelvas nunca más Si quieres irte, lárgate, déjate de otra vez, a mi vida no vuelvas nunca más Porque somos Generación Cuberí ¡Búbete! 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 ¡Búbete ya! Vamos a bailar, vamos a gozar, lojete te quebrino que te va a gustar Vamos a bailar, vamos a gozar, lojete te quebrino que te va a gustar Baila, siempre a la derecha, dos, a la izquierda dos, a la derecha, dos, a la izquierda Sienta, siga, baila siempre. A mi chica no le gusta la cerveza, a mi chica no le gusta la cerveza. ¿Por qué le gusta yo? Sí, sí, porque le gusta yo. Sí, sí, porque le gusta yo. Sí, sí. ¿Dónde están las mujeres que están tomando cerveza? Levante la mano, levante, levante, levante. A la mujer que no le gusta la cerveza que está tomando. ¿Dónde están las mujeres más alegres de la fiesta? Levante la mano. El hombre más alegre de la fiesta, ¿dónde están? Todos los alegres con las manos arriba. 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 Date una vuelta sexy, date una vuelta sexy. Date una vuelta sexy, date una vuelta sexy. Para ti, para todos los amigos de la Poderosa Morena Cuatro corazones Claro, Poderosa Morenada Estrellas Ayata Ayata, sí Con fe y devoción a la Virgen de Rosario Gracias a los señores pasantes Frank Ticona, Cailagua Irma, Paso de Ticona e hijos Abraham Ticona, Cailagua Miriam Quinta de Ticona e hijos Gracias a ellos, Generación Juvenil Una llanita por favor Una llanita Se la merecen a otros pasantes este día Bueno, vamos Eso sí Poderosa Unido Se viene la siguiente canción, Justin Qué fácil me has olvidado Para aquellos amores no correspondidos Cuántos sufren por ese amor Vamos a cantar de esta manera Qué fácil me has olvidado Qué bonito Vamos a haceros del sol Suena esta canción para ustedes Porque esta canción lo conoces Y lo bailas Y lo cantas Así Dice Dice Para mis amigos de Vida Producciones Qué fácil me has olvidado Porque lo cantando por qué Lo cantamos ¿Qué fácil me has olvidado ¿Qué fácil me has olvidado? Y lo cantamos ¿Qué fácil me has olvidado? 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 Solo jugaste con mi amor ¡A bailar! ¡A gozar! ¡A bailar! ¡A gozar! ¡Qué fácil me has olvidado! ¡Nunca me amaste de verdad! ¡Qué fácil me has olvidado! Solo jugaste con mi amor ¡A bailar! ¡A bailar! ¡Salar! 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 ¡Qué bueno los pasantes contra los pasantes ahora! ¡Zapadeo! 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 ¡Como es el grupo más alegre! ¡Estrellas de Ayata! ¡Gol! ¡Sí! ¡Tres! ¡La gente más alegre! ¡A bailar! ¡Gol! ¡A bailar! ¡Estrellas de Ayata! ¡Estrellas de Ayata! ¡Estrellas de Ayata! ¡Estrellas de Ayata! ¡No! ¡Estrellas de Ayata! ¡Oh, bien! ¡P dealt con esta edad! ¡Uy! ¡Bázate! ¡Oh, bien! ¡IB! ¡P paraldo! ¡Satch Po! En la noche que te sueño, la cama se siente vacía, solo me queda tu reloj, ya no sé qué hacer Si en la noche que te sueño, la cama se siente vacía, solo me queda tu reloj, ya no sé qué hacer ¿Dónde te vas? ¿A dónde te vas? ¿Dónde están las cervecitas abrías? ¡Échale más cerveza! ¡Échale más cerveza! ¡Échale más cerveza! ¡Tómate! ¡Muéltate, muéltate, 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 muéltate Más in obear��, más in obearra, 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 más in obearra Al corazón nos sumo más y hace min out noemi, dejo en cab boca en它 pero ya no sé qué hacer Al corazón nos sumo más y hace min out noemi, dejo en card Verso 8 A recordarte tus artes, a recordarte tus feces A recordarte tu paladí y a no sed de amor A recordarte tus artes, a recordarte tus feces A recordarte tu paladí y a no sed de amor ¿Dónde está la gente más alegre? ¿Dónde está la gente más alegre? ¡Eso! 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 ¡Joderoso, ¿verdad? ¡Ese es la de llana! ¡Esa verdina, esa verdesina! ¡Esa verdina, esa verdesina! ¡Esa verdesina, esa verdesina! ¡Eso! 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 ¡Esa verdesina, esa verdesina! ¡Eso! 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 Y lo vamos a bailar todos, este rico zapateo Y todo el mundo bailando es demasiado que dice Zapateo, 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 zapateo Eso ¡Ahí! Zapateo, 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 zapateo Un zapateo, zapateo, zapateo Ahí ¡ läh! ¡No me estás amando, de ti asunas de la mano por管 el estampado Por el sol de amor, que estoy en el mismo neither Por el sol de amor, que estoy en el mismo sabia Por el amor, ojo todo, ojo todo, voy a dar, ojo todo, voy a dar ¡Ahí mientras etcétera! ¡Bienvenida, servida! ¡Eso! ¡Adiós, vayamos, pasantes! ¡Chau! ¡Muévase, muévase, muévase! ¡Ahí! ¡Adiós! 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 ¡Eso! ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Dónde está la gente más alegre! ¡La una salida de la ciudad! ¡La gente de la ciudad! ¡Sale! ¡Sapateo, zapateo, zapateo! ¡Sapateo, zapateo, zapateo! ¡Bien! ¡Para los niños, pues a los niños! ¡Bomba, para bailar esto es una! ¡Bomba, para gozar esto es una! Para bailar eso es una bomba Y la mujer no baila así, 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 así Una bala en la cabeza, una bala en la cintura Un movimiento sexy, un movimiento sexy Y ahora vamos a pelear, todo Suavecito para abajo, para abajo, para abajo Suavecito para arriba, para arriba, para arriba Suavecito para abajo, para abajo, para abajo Suavecito para arriba, para arriba, para arriba ¡Bompa! ¡Bompa! ¡Ahí! Estrella de Ayata Comenzada, poderosa, moderada, estrellas de Ayata Para nuestros amigos de la moderada Estrella de Ayata Vamos a seguir presentando Vamos a seguir atando estas canciones Porque nosotros somos Generación Y ¡Bendí! Suavecito La siguiente canción en vivo Para mis amigos de vida, producciones ¡Bendí! Sí ¡Bendí! Sonida y lucen ¡Bendí! ¡Bendí! ¡Eso es lo nuevecito! ¡Lo de siempre para mí! ¡Bendí! ¡Para mis amigos de Ayata! ¡Que sigan las piezas, señores! ¡Bendí! ¡Bendí! Esto es una primicia Si tú quieres sabor Ven a mí, ven a mí, somos lo mejor Bueno, búchalo, siente el corazón Alza la mano, buena pegadino Alza la mano, buena pegadino Alza la mano, buena pegadino Y es con las producciones En toda Bolivia Y lo cantamos Pienso en ti Que quieras ir a su chapa Te extrañas acá Quiero convertirte Pienso en ti Sin ti no puedo vivir No me haces nada Porque te guste mi amor ¡Ven, ven! ¡Sí, sí! ¡Baila, baila, baila, baila! ¡Baila, baila, baila! ¡Baila, baila, baila! ¡Baila, baila, 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 baila! ¡Baila, baila, baila! ¡Baila, baila, baila! ¡Baila, baila, baila! ¡Sin llorar, sin llorar, sin llorar, sin llorar! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 para todos nuestros hermanos de Estrella de Ayata saludos reales para ellos se cansaron los compadres las comadres se cansaron vamos a seguir bailando porque aquí está Generación Júbalí para todos celosos y celosas dicen para ti para ti para ti muchas gracias ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Somos la relación hoy Y es la cultura viva para el mundo Felicidades No quiero estar ahora, se lo saca Y llename con quita, se lo saca Como en la guía, no se lo saca Y en la vida, no se lo saca No quiero estar ahora, se lo saca Y en la vida, no 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 se lo saca ¡Adiós! ¡Buenotón a la celosa! ¡Buenotón a la celosa! ¡Sí! Así se baila, así se goza, así se baila, así se goza, así se baila, así, 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 así Si te crees que la celosa, y a las semitas de 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 la celosa, y a las sem Así que me importa ser más ¿Qué? Sé todo el chico que me sale Así siempre Las mujeres no las siempre se quiso Se lo sabe por aquí, se lo sabe por allá Se lo sabe por aquí, se lo sabe por allá Se lo sabe por aquí, se lo sabe por allá Se va a quedar y 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 Y yo no lo que nadie te dé Ella va a negar, va a vacinar Ella va a negar, everybody Ella va a negar, va a vacinar Ella va a negar, va a vacinar ¡Ram! 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 Soy guapo, no sé la conferencia en la dieta Quiero ser, que el hielo Hijo de su matrimonio, que prefieren Atene su novio ¡Ram! 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 A ver, el sonido de frente, por favor, que module ¿Qué manera de poder hacer chillar el pobre sonido de frente? ¿Se cansaron sí o no? ¿Dónde están mis amigos de Producciones? ¡Mira Producciones! ¡Mira Producciones! Vamos a seguir bailando Gracias a dos pasantes Cuatro corazones, un solo sentimiento Dejando huellas a la mamina Rosario ¡Para ti! ¡Vamos a bailar! ¡Eso es! ¡Esto suena! ¡Para ti! ¡Para ti! ¡Para ti, Axiata! ¡Dice! ¡Ya bailaste la vez! Música Y en mi llorita, no de mi chiquita Porque no me quieres, porque no me hagas Pira mi chiquito, que somos lloradores Pira mi corazón, que no me salen ¿Dónde estás? ¡Láquete más sales! ¿Dónde estás? ¡Láquete más sales! ¡Muévanse, búvanse, 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 búvanse! Pira mi chiquita, abrazarme, abrazarme fuerte Pira mi chiquita, déjame, déjame, déjame ¡Júvanse, júvanse, júvanse! ¡Búvanse, búvanse! ¡Un abrazo, búvanse, búvanse! ¡Sí! ¡Dónde está la salvecita, ahí está la salvecita! ¡Arriba! ¡Cierre traidero! ¡Sí! 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 ¡Sí, re traidero! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ya! Soles a tu sienta, haz de esa pasión, yo desnillaré de pronto por nuestro amor Alza la mano, la mano, salvia, alza la mano, la mano, salvia, alza la mano, la mano, salvia Eso, 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 eso ¡Baila, brisa! Sube la mano, salvia, alza la mano, salvia, alza la mano, salvia Sube la mano, salvia, alza 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 la mano, salvia Solito Y no Dice Sátalo Hey Sátalo Sátalo Hey Sátalo Hey Hey Dinos Abajo Abajito Abajo Abajito Abajo Abajito Dice 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 Cáadr�� Adiós Dice ¡Gracias! 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 ¡Sus! 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 ¡Y ahora se vio a todos! ¡Arriba en las marinas! ¡Sus! 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 Pequena me rascas Conchonero Conchonchon Ha sido de Cristian ¿Dónde lo es? Ahí y para bailar Si será ahí Mi vida es triste Pasan los días Y ahora no Poco a ver soledad Y mi vida Es triste Y ahora no Pasan los días Y ahora no Poco a ver soledad Y si te piste Es triste Y a te piste Y ahora no Si te piste Conchonero Si te piste ¿Dónde lo es? Si te piste Conchonero ¿Dónde lo es? ¿Dónde lo es? ¿Dónde lo es? ¿Dónde lo es? Ahí y para bailar Si será ahí Si será ahí Después de la vida Si será ahí ¿Dónde lo es? 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 ¡Vamos! ¡Ven! Y para bailar, sí, seréis Te fuiste, sin decirme tu adiós, ahora te deseas llorar tú. Si me llamaba a la fe, te fuiste, sin decirme tu adiós. Ahora te deseas llorar tú, si me llamaba a la fe, si me viste, ya te fuiste, ya te fuiste, ya te fuiste. Te siento más más, no quiero verte, te siento más, te siento más más, no quiero verte. ¡Salud, salud, saludete! ¡Salud, salud, saludete! ¡Salud, salud, saludete! Y así se venga en todas las fraternidades, que rico, que rico salen. A ti se gira, tu bailarina, gira, que gira, tu singularidad, gira, que gira, tu bailarina. ¡Salud, salud, saludete! ¡Salud, salud, saludete! ¡Salud, salud, saludete! ¡Salud, salud, saludete! ¡Salud, salud, salud, saludete! ¡Salud, salud, salud, saludよね! ¡Va, baina opposition! ¡Alza tu mano! Una vuelticita Una vuelticita Una fuertecita, otra fuertecita Para ti, para saber enamorar Amar, lo que es el sentimiento más profundo en el corazón No se diga bien, si te vende Te enamora Para ti, de amor Para saber enamorar Y ahora Te amo Para ti La gente va a saber Sechala aquí Somos un grupo Quienes son Tu vení, tu vení, tu vení Los leyes del sol Y los estrellitos Y no se olviden de saber No va a ser No va a ser No va a ser Sin seré La vida, la vida No va a ser No va a ser No va a ser No va a ser Sí, 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 sí Somos únicos e incompatibles Siempre llevándoles saques de amor y alegría Y gritaros, jamás sigo al lado Desde el que se va a salvarme Desde el que se va a salvarme Desde el que se va a salvarme ¡Ya! ¿Qué me dice? 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 Y ahora vamos la luz que voy a ser Pumas, puas, 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 si eres Ahí, ahí, ahí No quedas más así en más lleno Como dicen, en vez de ir a ser Hoy yo se marido No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.